Hola hola mis queridos amigos y suscriptores como están nuevamente aquí en mi canal dándoles una calurosa bienvenida para los que aún no me conocen yo soy Goyito y vengo a que me acompañen a preparar la receta del día de hoy hoy vamos a preparar estas deliciosas y ricas brevas en almíbar ¿cómo las ven? ¿les gusta? si quieren saber cómo se preparan no se muevan de este vídeo y ahora sí vamos a cocinar para este delicioso manjar vamos a utilizar solamente dos ingredientes brevas y panela en este caso yo he alistado 100 brevas que acabo de bajar del árbol tú puedes usar 100, 80, 120 las que tú quieras yo utilizo toda esta cantidad porque es que ellas al cocinarse se achican entonces queda muy poquito entonces por eso decidí escoger estas además vamos a utilizar un kilo y medio de panela bueno vamos a iniciar esto que es lo primero que tenemos que hacer coger cada una y lavarlas muy muy bien entonces vamos a hacer eso ya que tenemos bien lavadas las brevas vamos a quitarle esta puntica no todo esta puntica le quitamos eso y las abrimos aquí en cruz ¿listo? así eso empieza a botar una lechecita ¿sí bien? hay que tener cuidado de que esa lechecita no caiga a la ropa ¿ven? en cruz por el lado más grueso de la breva y así hacemos con todas las que tenemos aquí ¡Gracias! 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 Ahora les voy a dar otra jugadita y las voy a poner a cocinar Bueno ya las tenemos otra vez jugadas ya con agua Vamos a ponerlas a fuego alto moderado Y las vamos a poner a hervir Por ahí una hora y en una hora las volvemos a mirar a ver si ya ablandaron Ya llevan hirviendo hora y cuarto Obviamente hay que estar pendientes de no dejar acabar el agua Entonces por eso yo tengo las dos ollitas ahí calentando el agua Como ya ha pasado todo este tiempo ya ellas están un poco más blandas Entonces que vamos a hacer, vamos a botar esta agua Y esta que tenemos ya aquí caliente se la vamos a agregar Y vamos a empezar a echarle pedacitos de panela para que se vaya desviendo Vamos a estar pendientes de que a medida que se vaya derritiendo la panela Le vamos agregando otro pedazo y así Le vamos a agregar los últimos pedacitos de panela que me queda Le bajamos bien el fuego Que quede a fuego bien lento para que el agua vaya secando Y que al final solamente nos quede el almíbar A fuego muy bajito ¿no? Porque si se llega, se nos llegan a secar completamente se pegan, se queman Entonces toca estar muy pendientes Bueno aquí les muestro finalmente estuvieron nuestras brevas Les comento que prácticamente utilicé dos kilos y medio de panela Y la dejé hervir con panela dos horas y cuarto ¿Por qué así? Porque con esto logramos que el agua disminuya bien Que se seque, que se vuelva como, que se vuelva cremosa, que se vuelva como almíbar Entonces como ustedes ven el agua bajó bastante Tienen muy buen color y les cuento que están deliciosas Y así quedaron nuestras deliciosas brevas Tú las puedes servir acompañadas de arequipe O de crema de leche O en su propio almíbar Como lo prefieras Y si te gustó esta receta Regálame un like Y si aún no te has suscrito a mi canal Te invito a que lo hagas ahí en el botoncito rojo Que le des click en la campanita para que te enteres cuando suba nuevos videos También te invito para que visites mis redes sociales Y ahí podrán apreciar el contenido adicional que he subido Les deseo todo lo mejor Que Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video